Oigan, ¿por qué tanta gente en noviembre? Ustedes nacieron en noviembre, wey. Es un producto de febrero. A ver, ¿qué me dijeron? ¿24? No, no hay nada del 24. El 21 sí. Día mundial de la filosofía y día mundial de la televisión. Pero no lo digas así. A ver, yo también. Yo soy Seymesina, pero yo voy a nacer en noviembre. Nací en agosto por casualidad. Nací en agosto por desesperada. Dios mío. Me piden paciencia y yo nací tres meses antes.